Música Que tal familia de Fagoli, reciba un cordial saludo de parte de quienes habla su amigo Margarito Al mismo tiempo para hacerles una cordial invitación para este sábado 24 de agosto al mega evento Reventón Combo, gancho y chequeo con la participación de MVP, Dani Juan Evento a darse cita en el área de Orange, New Jersey Para más información del evento no se olvide de visitar la página de nuestro amigo Chichanix Música